¡Ja! Calculadoras. ¡Ja! Es solo para las niñitas que no saben. ¿Qué crees, mano? Estaba viendo un video de la López, mano. ¿Adivina qué? ¿Qué? ¡Destruí tu calculadora! ¡Es muy bueno! Espera. Es el usuario para hacer trampa en las clases de matemáticas. ¡Au! Espera. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está ese cochino? ¡Ah! Aquí está el cochino. ¡Espera! 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 ¡Aquí va el cochino! ¿Dónde quedan las prisas de mi cal... De mi calculadora. ¡Ah! ¿Y esto? ¿Qué acabo de hacer? ¡Ah! ¡Me las va a pagar! ¡Adivina qué, mano! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¿Qué acabas de hacer? ¿Por qué destruiste mi calculadora? Porque yo quiero y no me importa. Si quieres que te destruya a ti... ¡No espera! ¡Ah! 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 Oye, zapatín! O como te llames... ¡Pasura! Como te llames... ¡Pasuriento! ¡Pasuriento! Oye, ese es mi amigo Botín. ¡Oh! 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 ¡Pensé que Leo estaba aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pensé que Leo estaba aquí! ¡Oh! 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 ¿Qué tuve que caer en estas bolsas de basura? Botín, ¿desde dónde estabas ahí? ¡Desde que me tiraron! Tienes que tener cuidado Botín. Sí, es que este me estaba lanzando. ¿Estos dos? Ok. No, solo uno de ellos. Este no. Ah, ok. Este no. Estamos listos para darle con el bate de la suerte. Que no te paras, amiguito. Párate, amiguito. No me importa. El bate de la suerte es este. Bien hecho. Ah, gracias Botín. Ahora vamos a ir por él. Para torturarlo. Una vez más. Se lo puedo agarrar. Con el bate de la buena suerte. Ajá. Ay, no. Se me cae. Bueno. Vamos a volver a tirar. Ay, ya no quiero sufrir. Y ahora las pompis. Espera. Mi mamá siempre me daba una nalga. Están bien fuertes. Fuertes. Ja, ja. Ah. 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 Bien hecho, mano. Ay. Vamos a lanzarlo con una escoba. ¿Con una escoba? ¿Con una escoba? ¿Cómo que con una escoba? ¿Cómo se caiga? Y ahora. Lo siento. A ver. Lo siento, velita. Y. Ay, ¿por qué me ocupan? Para limpiar o para hacer porquerías. A ver. Júpale, júpale, júpale. Dónde lo tiramos. Voy a acabar con la calculadora que ya está rota. Ahí van. Un botón. Miren, aquí hay un botón. Y ya, tal vez así puede servir. Se le saltó. Bueno, vamos a destruirla. Sí, ya que está rota. Ahora vamos a ir por este. Este loco. Ja. Ahora me voy. A pastear al campo. Sí, guatín. Tómate tu tiempo. Ahora vamos a torturarlo. No. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ahora vamos a destruir esto. ¿Qué? hacer no fue como yo pensé pero bueno no pensé que lo iba a quebrar ahora tenemos que quebrarlo ahora que ya era un mini ventana bueno ya lo quebré ouch